El aire es el único dios al que adoramos, y en el aire creemos. En el polvo y en la arena que se levantan a nuestro paso, nosotros creemos. En todos los caminos invisibles que tan solo pueden tomarse una vez, nosotros creemos. En el olor que transporta, en esa fascinante y atraciopelada fragancia que desprende, nosotros creemos. En el neumático que abandona la suave arena para tocar el duro vacío del aire, nosotros creemos en esto. Por todas las horas que lo hemos pasado en vuestra amada tierra. Nueva YZ dos tiempos. Airiders.